hola buenas a todos muy buenas a todas que tal estáis espero que estéis muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a The Longin continuamos justamente donde lo dejamos ya con nuestra camita mira que plácidamente duerme sombra como un señor vamos a despertarlo nos quedan 26 minutillos para que queden 374 días que poquitos días quedan verdad lo que antes y antes de nada quiero enseñaros una cosa porque me comentó en el anterior vídeo en el vídeo que os traje ayer del juego un suscriptor que sentándote a mí ya me parecía raro que eso fuese a funcionar yo no sé si es que él ha jugado a lo mejor una versión anterior que tenía este bug o que pero en mi versión del juego que es la última no funciona y os lo voy a demostrar ahora mismo me comentó que si yo cojo me siento en el sofá y cojo un libro evidentemente eso no iba a funcionar ya me parecía muy raro pero dije hostia en serio cómo funciona yis me siento aquí vale cojo un libro en este caso el más largo movidic quito lo de leer automáticamente y yo paso a toda leche dándole a la flecha a las páginas me comentó que las horas pasan volando vale como si lo leyese a toda leche el libro vamos a darle bueno ahí veis que no vale es evidente que esto o cuando el juego era un bugazo increíble o era un bugazo increíble esto ahora mismo actualmente no funciona vale así que ahí lo tenéis para hoy locos que queremos hacer porque ya hicimos básicamente todo en el anterior vídeo mi idea es ir antes de nada a por este cristal que tenía por aquí marcadito este de aquí es un cristal bastante extraño y ir a revisar también el pozo a ver si hemos conseguido pues que pase un poquito el tiempo no además de ese otro cristal de la esta de piedra también sería interesante ir a pillar lo vamos a ir a pillar en primer lugar este cristal locos y luego a visitar al al hombre de roca para pillar o intentar pillar esos cristalitos que tenemos por allí no al lío y luego por supuesto como os decía revisar el pozo a ver cuánto ha subido decía que faltaban semanas lo que pasa que no recuerdo yo en qué día dijo eso tío en 300 realmente no creo que esté todavía no volver fue en el 370 y algo no creo que esté todavía lo que te es pero bueno ok este peculiar cristal negro ha dicho ojito pues nada lo que te es vamos a aplicar lo tardará bastante porque en los cristales tarda un huevo y medio en extraerlos así que bueno estaría bien que conforme ha espiando picos y tal por el mapa picasen más rápido avanzado un poco pero me queda mucho trabajo vale entonces estaría guay pero bueno vamos a pillarlo y creo que ya no tengo marcado ninguno más ahí puedo pillar más rojos pero ya tengo uno creo que ya no me queda tanto no está por lo está picando rápido ese es el que estamos quizá también me paso locos por las salas de la eternidad vamos a ir ahora porque estamos cerquita vale están en estas mismas cuevas entonces quizá me paso ahora por aquí que habéis dicho que si avanzo más encontraré más cositas y luego vamos a visitar al hombre piedra a pillar más cristales todo esto este ya le pille a mira lo pilló bastante rápido tío no sé si es porque este cristal es más blando o porque realmente cuanto más picos tiene más rápido picas lo que decía ese cristal rojo que hemos visto ahí ya lo tengo pillado o sea los únicos que me falta por revisar son los de la el rostro vale así que vamos a ir ahora hacia la sala de la eternidad y a ver que encontramos lo que te es ok ok pues aquí estamos lo que te es vale vamos inside y vamos a dejarlo aquí avanzando indefinidamente quito el sonido me pondré a hacer cualquier historia en el pc y mientras tanto iré mirando la pantalla porque lo minimizaré cuando encontremos algo pues lo cogeremos vale así que nada lo que te es vamos allá qué pelotas es esto todo una cortina abajo con el color de mi butaca en serio tremendo cortino no también os digo loco que estas cosas han aparecido hace poco porque la anterior vez que estuve por aquí ande muchísimo más y esto no lo encontré y esta vez más ha salido mucho más cerca es decir andando menos o sea que ya os digo que se generan cosas conforme van pasando los días yo creo vale vamos a seguir andando vale gente llevo ya cuatro folios vamos los folios y tal no lo considero algo importante y aquí tenemos un libro más no mal 7 librer leds seguimos andando eso vale os enseñaré cuando encontremos algún objeto interesante y tal si encuentro folios y eso pues directamente no vale pues otra alfombrita más parece no madre mía me calentará los pies en casa vale para ponerla donde la camita vendrá guay otro libro más lo que te es madre mía tremenda colección me voy a sacar de aquí al final cuando llegue a la biblioteca tú no necesito nada pero ahora me están dando sólo libros y papeles no me están dando más material vamos a que bueno otro libro ya son 10 ahora lo que te sigo hasta el siguiente ítem porque como os digo ya solamente son papeles y libros tiene pinta que hay que esperar días y volver porque las cosas interesantes aparecen prácticamente al principio ahora solamente me aparecen libros y papeles no me aparecen más así que esperamos hasta el siguiente papel o hasta el siguiente libro lo que te es y no volvemos vale pues mira guay para terminar otro libro más perfecto 11 libros ahora vamos a ir al siguiente punto que es ni más ni menos aunque creo que se está más lejos no si vamos a ir primero al pozo vale vamos a ir primero al pozo y luego antes de volvernos a casa a donde el rostro a pillar cristales ok del tiri tiri ok gente pues hemos llegado ha subido bastante pero no sé si va a ser suficiente estoy al lado ya puedo subir no es que baja es tonto tío es tonto tío porque bajas ya casi llego unos días más prácticamente puedo alcanzar el otro lado con la punta de los dedos es que salta desde ahí abajo está tontito tío porque no saltas desde aquí nada nada loquetes pues nada paramos aquí vale y nos vamos a ir del tirón a pillar por aquí ese cristalito azul vale seguramente este vídeo lo grabe en dos partes vale voy a ir ahora para allá de hecho voy a ir pillando este musgo pues creo que había una pregunta que se le podía hacer a la cara con musgo no mejor que crezca un poco más vale lo dicho seguramente lo grabe en dos partes vale en plan iremos a coger este cristal volveremos a casa y yo dejaré durmiendo al bicho este con el fuego encendido quizá haga también más cuadros antes de de cerrar el juego y demás y lo dejaré ahí vale y mañana volveré a entrar que ya habrán pasado unos días y yo creo que ya estará el estará el pozo lleno esperemos vale vamos a pillar esto por aquí un poquito de musguete igualmente creo que me pedía ¿cuánto? me pedía mucho tío no sé si 20 era una locura era un locurón pero bueno estos que los tenemos por aquí cerquita los pillamos y ya está vale voy para allá del tirón lo que te pillo ese cristal y me vuelvo a casa a ver que me dice esto tendré preguntas nuevas hola cara ¿cómo estás? todo bien gracias ¿cómo estás tú? ¿cómo puedo superar la oscuridad? ¿qué más allá de esta cueva? ¿qué sucederá después de los 400 días? 20 terrones de musgo tío son un huevo son un huevo pero esa esa preguntita igual sí que convendría hacérsela ¿eh locos? vale este cristal es muy duro no va a ser fácil romperlo ok vamos a picarlo lo que te es y ahora en un ratete volvemos ok pues esto para mí gloria cristalina mira creo que tengo todos ¿no? ha saltado un logro vale pues nos vamos a casita hemos revisado todo hoy y lo que os digo lo que es esto lo voy a grabar en dos partes en unas horas os he dicho mañana pero vamos en unas horas porque estoy grabando esto bastante tarde volveré a conectarme al juego ahora le voy a dejar durmiendo en la camita con el fuego encendido y demás y entiendo que pasarán unos días nos pondremos quizá en el 370 371 no lo sé entonces vamos a verlo y espero que ya esté el pozo totalmente lleno la movida es locos que cuando pasemos ahí vale ya habré descubierto todas las zonas de la cueva tío entonces una de dos o ahí dentro hay algo para hacer pasar el tiempo mucho más rápido o literalmente son esperar doscientos y pico o trescientos y pico días sin hacer nada porque os digo esa es la única zona de la cueva que lo vimos en el mapa que nos queda por revelar entonces no lo sé ya veremos a ver ok a ver aquí tenemos además todos los folios mirad esto es lo que hemos encontrado antes en serio y sirve para algo no y la otra alfombrita que la tenemos por aquí bueno ahí queda bien también ¿no? a ver guay quizá mejor guay eh vamos a poner bueno este yo creo que me mola más incluso aquí y este negro este ni ilumina tío ¿no? parece ahora dibujaremos un poquito locos petaremos esto de cuadro gastaremos todos los folios y ya está y sufi yo creo nos meteremos a dormir y poquito más que feo es el cristal negro tío vale vamos a dibujarlo aquí teníamos ocho folios creo ¿no? creo que sí por cierto esa tela araña tío eso estaba no estoy seguro ya vamos teniendo más libretes ¿eh? tienen detallazos este juego la verdad que sep vale dibujar a ver a ver a ver oscuridad vení se utilizó todo qué mal rayo qué mal rollo da esto tú la criatura da mal rollo ¿eh? liberación encierro encierro el ermitaño mal rollo de dibujos tú el caballete ¿no? vamos a hacerlo locos a tope estaría en hacerse una pared entera de cuadros ahora que lo pienso bueno un segundito para hacer esto más rápido creo lo que es que lo suyo va a ser hacer un fuego ¿no? hogar dulce hogar y así tardamos menos en dibujar también vamos a hacer esto y el otro es el de ña 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 y el de ñe 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 ahí está otro más me quedan seis ¿eh? así intentar gastar todas nuevo sol vamos a hacer este nuevo sol otro más todo esto va a ayudar a un huevo locos a que el tiempo vuele aunque son de todos los colores igualmente se tardan más en hacer son más elaborados está bastante bien hecho fijaros en la cara del personaje locos ha cambiado está como más feliz ¿no? supongo que porque el tiempo pasa más rápido o qué no tengo ni idea vamos a empezar a hacer cuadros ya para el piso de abajo este yo creo que lo tengo ya bastante lleno de hecho es que si os dais cuenta cuanto más cuadros hay más rápido incluso dibujo claro como el tiempo pasa más rápido voy a ir bajando cuadros y ahora los colocamos bien mira la cara de loco que se le ha puesto al pavo tú what the fuck me quedan dos ¿no? ah no una vale aparece la luna ahí como sangrando tío que mal rollo ¿no? what the fuck vamos a hacer uno bien elaborado ya para terminar el último folio esto nos va a ayudar mucho locos el hecho de tener muchos cuadros para lo que estábamos hablando ¿no? para hacer que el tiempo pase más rápido también porque yo ahora mismo me meto en la cama ¿sabes? y con el fuego encendido y tal me pongo a dormir y el tiempo tiene que volar literal o me siento y me pongo a leer ¿sabes? vale pues estamos finish loquetes mira que cara de de sigópata lleva el pavo tú what the fuck vamos a colocar los cuadretes de abajo estaría bien que hubiese más alfombras eso también os lo digo de hecho es posible que me baje esta tío ¿no? ¿puedo pillarla? este le veo bien aquí yo creo ¿no? ahí este por aquí y este le voy a centrar un poco más más hacia acá no parece tío que pueda pillar ahí esto yo creo que queda mejor aquí ¿qué opináis? más acogedor ¿no? voy a encender el fuego a full y me voy a meter en la camita a tope de owa el tío se le ve contento en su casa ya eso buena señal muy buena señal hacer un fuego no me deja vale 13 181 154 mirad ahora sí funciona debe ser cuando está contento puede ser ahora sí baja muy rápido de hecho fijaros el fuego se apagó incluso un momento eso antes no me dejaba hacerlo ahora sí curioso me queda poca hostia de hecho no puedo hacer fuego tío porque me he quedado sin carbón shit bueno no hay problema ya podemos hacer locos lo de el el este tío lo de los libros no sé por qué igual porque estoy en el estado este feliz ¿puede ser? no tengo ni idea el caso locos es que me voy a tumbar a dormir porque voy a cerrar el juego ya aprovechando que estoy además en este estado happy vamos a ver cuánto avanzamos de rápido el tiempo y luego además esto es lo más cómodo que jamás haya habido bajo la superficie terrestre me vendría bien dormir un rato esperamos un ratito hasta que se duerma y observamos cuánto baja de rápido los minutos y demás vale entonces en unas horas volveré a entrar vosotros lo veréis de seguido vale pero en unas horas volveré a entrar e iremos por fin a revisar el pozo ok ahí ya se está durmiendo mira cómo se le cierran los ojitos y se durmió vale pues ahí lo veis vale más de 10 segundos va bajando vale igualmente a ver estando aquí esperando en el juego pues sigue siendo lento pero saliendo y pasando las horas reales mañana yo creo que estamos en el 370 o menos veremos a ver vale así que bueno metemos un corte loquetes y nos vemos ahora madre mía gente cómo calculo 370 días vale 12 minutos realmente que nos vamos a quedar en 369 vale porque ahora mismo me pongo por ejemplo a tocar la flauta y a funcionar yo creo que ya estará el pozo ready mira que feliz es el tío en su casita brutal vale así que nada vamos a tocar un poquito esto para dejarlo en 369 días aunque bueno no sé yo si me va a hacer falta porque fijaros que ya quedan solo 8 minutos 7 el tiempo la verdad es que va mucho más rápido ahora los cuadros que hicimos y tal las setas que han crecido también un poco y porque no tengo para hacer fuego que si no vamos a pillar por aquí esto y nos ponemos en 369 días y del tirón nos vamos al pozo vale vamos a pillar esto por aquí tocar música 369 días perfecto vamos a visitar el pozo a ver como lo tenemos loquetes han pasado varios días y el tío decía que nada que en unos días que ya se podía volver que ya se iba a poder pasar así que confiemos en que así sea ok gente mirad vale yo creo que ya paso ¿no? veremos a ver esperemos necesitaba 22 para preguntarle a a la roca tío vamos a pillar el musgo mientras todo el que podamos porque esa pregunta había que hacérsela ¿eh? de qué ocurre cuando espere los los 400 días a ver si nos dice algo revelador y de esa manera nos podemos decidir por algún final ¿sabes? este os digo locos tiene que estar ya han pasado varios días bien ostia parecía que no ¿eh? muchas gracias gotita vale pues vamos a por la última zona que nos queda por revelar de la cueva loquetes que es esta y esto da esto daba la biblioteca ¿puede ser? que lo vimos cuando ampliamos el mapa esta debería ser la entrada a la biblioteca tío voy a asegurarme que yendo hacia allá no se pueda picar vale no se puede picar qué emoción loquetes qué emoción esto parece la entrada a la biblioteca qué intriga por descubrir sus secretos ahora es cuando le daba la puerta y me dice va a tardar varios días en abrirse vamos allá la biblioteca brutal vale pues tenemos varios libros me imaginaba que iba a haber más libros la verdad está como medio abandonado vamos a pillar todos los libros obviamente eso eso brutal brutal tío investigar todo esto bien loquetes obviamente lo que ha costado llegar chaval increíble fijaros en eso de ahí no sé si será algo o que lo que manitos cuanto más libros mejor 19 20 libros esto no es nada no parece pues vamos allá porque esto seguía bajando más libretes es lo único que va a haber aquí libros no hay papel cosa que me sorprende ya hay una puerta esa era la puerta que estaba cerrada vale y por aquí se ataja vale mira como estaba la puerta estaba literal bloqueada con piedra vale pues mucho libro tal 24 librardos 25 atrás por la puerta la puerta hasta lo que de todos modos solo me serviría para volver al palacio claro puedo picar ah no sirve en serio tío no se puede desbloquear este atajo ni con el pico tú curioso seriously bueno pues lo que voy a hacer ahora loquetes es básicamente ya tenemos revelada toda la cueva absolutamente me interesaría irme a la mina de carbón para brillar un poquito de carbón loquetes y de esta manera pues tener para hacer fuego vale porque tenemos muy poquito ya hemos revelado la cueva tío pues sinceramente me deja un poquito frío porque tienes que esperar muchísimos días para que se releve este camino y lo único que te encuentras es con la biblioteca con libros y ya está que sí que es cierto que te ayudan a pasar el tiempo más rápido y tal pero no sé por lo menos alguna zona nueva con algún objeto nuevo no sé pero no y ni un papel que es lo curioso tío en fin pues biblioteca revelada vámonos vale gente estoy pillando musgo a full que llevo ya 19 para al menos dejarlos ready para el siguiente vídeo ir a hablar con la cara a ver que nos dice porque eran 22 de musgo si mal no recuerdo vamos a pillar todo antes de irnos a la minita de carbón y quizá uno de los fallos que le saco al juego loquetes es que fijaros todos los días que nos quedan aún vale y ya hemos descubierto toda la cueva vale debería haber zonas o sea bastantes más zonas para ocupar el resto de días vale y no tener que dejar o estar en tu casa haciendo que el tiempo pase más rápido para que pasen los días mucho más rápido sino que hubiese más zonas que descubrir etc y que se hiciese mucho más adictivo y llevadero el tiempo de espera además de que no tuvieses que ir constantemente a las salas de la eternidad diferentes días para conseguir allí ítems sino que te los pusiesen por más distribuidos mismamente vaya tirón a pegar el juego ya habéis visto que hemos venido a la biblioteca y solamente había libros pues yo que sé una alfombra que me la encontré en las salas de la eternidad me la habrían me la podrían haber puesto en la biblioteca u otros objetos no todo en la sala de la eternidad que simplemente anda recto y ya está pero bueno son defectillos que le saco yo al juego sin más esto lo puedo coger guay vamos a pillar todo el musgo que veamos ya chico no vamos a ir hoy ya a la cara otra vez pero en el siguiente vídeo si es posible que vayamos intentaré que para el siguiente vídeo hayan pasado bastante más días pues que os digo ya hemos descubierto toda la puñetera cueva ya no hay más que ver bloquetes vamos a pillar todo esto y esto por aquí incluso más carbón y ahora sí a la mina ok lo tenemos loquetes 4 de carbón 9 y ya está ok eso pues con esto loco me vuelvo a casita para encender un fuego quizá tendría que pillar más pero bueno por hoy yo creo que es suficiente vámonos a casita del tirón por aquí y nada en el siguiente iremos a hablar con la cara vale y miraré si a lo mejor me he dejado algo por explorar o lo que sea vale porque no tengo ni idea veremos a ver en qué día lo dejamos vale o sea en qué día estamos mañana cuando vuelva a entrar al juego y tal imagino deberíamos dejarlo en el 299 por lo menos locos que cómo lo voy a hacer pues no tengo ni idea pero deberíamos así que bueno vámonos de vuelta a casita más frenos a encender un fueguito y a dejar durmiendo aquí al compi ok loquetes pues hogar dulce hogare vale yo creo que por hoy ha sido un día bastante completito vamos a hacer un fuego por aquí fuego normal y del tirón me voy a la camita vale fijaros qué cantidad de libros tenemos ya brutal tú tremenda recolecta hicimos en el biblioteco vale pues del tirón loquete vamos a dormirnos lo guapo también de este juego loco es os acordáis cómo estaba la casa en el primer día y cómo está ahora súper decorada etc mola mucho vale pues del tirón píllate el carbón y a la camita vale así que nada loquetes por aquí lo vamos a ir dejando voy a dejar aquí durmiendo a sombra vale y pues que vuele el tiempo básicamente así que sin más si os ha molado este nuevo vídeo de The Longin ya sabéis que lo podéis apoyar con vuestro licazo vuestro comentario suscribiros al canal si no lo estáis para morro juegos de este estilo more vídeos de este juego y nos vemos en la siguiente con más y mejor ya lo sabéis hasta la siguiente bye